¡Suscríbete al canal! 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 madera tampoco de esto construir agua acá y hago cosas ok un rato unas 23 horas perfecto no pasa nada cierro el mapa y el día siguiente vengo está construido esto pero estoy aquí sigue igual sin construirse o sabes no se guarda la información de algunas cosas no entiendo sinceramente pero bueno calamity calamity temo directamente tendríamos por aquí no me engañes bien me ley de avión me ve lo que hace es disparar como un punto verde a disparar una espada bueno la misma mierda y ésta cambia según el bioma ok dispara diferentes proyectiles basados en el bioma en el que tú estás perfecto y está bastante bien joder es prejar no es dejar moda incluso justamente dejar moda pero joder imagínate entras a dejar moda picas perla y picas astral monolith y le das una espada de 100 de daño no está nada mal la verdad pero bueno y ahora con temas del océano puedo hacerme la true beam blade que hace lo mismo que nada más de ambiente el daño 269 es como una terra blade pero más caca por ejemplo estamos aquí para una cosa verde vamos a la tundra es para una espada azul y si no vamos a la corrupción pero una espada roja vemos no tiene ciencia alol y tiene efectos pero bueno me importa la que le sigue la omega biome blade es después de moon lord y se dispara proyectiles cambiados basados en el moon event ok que no importa la siguiente la galaxia está bastante good la que dispara a las estrellas y es hasta bastante pro está muy 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 pro y ya está combinado con la otra es la arco de a cosmos y estás a vamos esa es la buena pero bueno por poder está hecha ya que es una jodida pereza pero bueno veamos galaxia la galaxia hacemos con la bbd core of calamitas volvemos a sazor nada la omniblade no la puedo hacer tampoco la puedo hacer y eso no vamos a rango row y rango prie de full haunt plana plana reaper wad una pena venta lol aéreas aéreas ok pues nada entonces continuamos eeeh podríamos ir a derrotar a la sirena primero que otra cosa es bastante simple la verdad le cambió la textura ya la había visto así que no me sorprende para nada que por cierto verán que esto no está iluminado ven que esto está iluminado es porque esto ya lo había quitado yo con el con la montura pero lo que les acabo de mencionar ok si no quiere el juego no lo guarda y punto y nada igual que siempre hay que buscar a la sirena estará por aquí cantando la matamos invocamos a la sirena en cuestión y ahora es bastante fácil la comparación de fácilmente la sirena anterior perdón eso si le pego parece el duque no sé por qué rica hola lamentablemente la sirena no nos da paso a nada me gustaría haber tenido yo que sé el golem para ir a picar nuevos ores o cosas varias pero bueno podemos abrir la tres urbach y aquí está hola venga pues la pelea va a ser muy larga lo siento como bien esta aguanta un montón y es bastante simple más te persigue dispara cosas cerrando cuando le queda el 50% de vida o menos creo aparece el leviatán y nada cuando casi le queda toda la vida el leviatán luego son los dos y ya está se acabó me gustaría ver más dirigida más rápida por supuesto esta no está mal por supuesto pero un poquito más rápida no vendría nada mal más dps venga perro digo perro porque es hembra pero si le digo eso pues escucha peor vamos a ver no hay que tener cuidado porque quita bastante a pesar de 90% y debería estar bastante bonito pero lo que yo creo que le hace falta es que sea más grande saben porque como digo está bonito el sprite la sirena pues bueno ha cambiado tantas veces de forma que ni me acuerdo la cual era pero joder ok ahí está el leviatán y debería estar bastante pro tiene sonido muy pro también véanlo pero le faltaría hacer como fácilmente el triple de grande si fuera eso el triple de grande claro que no tuviera esa hitbox que tiene tiene bastante pro pero joder no es que ah mira en sujeto no lo crují eh también vamos a hacer el evento de la frost moon y de la pumpkin moon ahora que son fáciles joder a ver que nos sueltan algo diferente para conseguirnos la horseman blade que va a servir para hacer la exo blade muy importante muy importante y cositas varias a ver que para que nos sirve lo que sea mato 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 por cierto sueno como mujer porque tengo la cosa esa en social soy una sirena directamente no soy un tretón soy una sirena soy una waifu soy un auto waifu también me conseguí bueno me fue al cielo y invoque a la elemental de nubes para que conseguíme la waifu ya la tengo y también fue al desierto pero no conseguí ninguna waifu de arena así que estamos jodidos en ese tema no se llama sirena se llama anaita what the hell de cuando tiene nombre mamon se va a morir a anaita ah se murió wey este se pone en rage pero bueno la misma mierda wey también no estoy seguro pero no sé si me van a soltar el community afuera o dentro de la tres urbach pero bueno igual lo ocupo osea se vemos que quito mucha vida eh muere y si pisi lamentablemente fácil eh pero bueno ok vamos a casa vamos a guardar esto todo en general pum 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 y vamos a ver las tres urbach de leviatan en general uno dos tres cuatro cinco seis perfecto tendremos bastantes cosas y muchas que no conozco eh o no las distingo el leviatitan es un arma de rango ya la conocía guardamos dos el anati ah ok es la misma que es esa arma mágica que disparaban notas pero rebotan joder perdía antes no hacía nada nomas se iban de frente y se acaban quieta eso está bien amigo gracias 140 años mágico no está mal no está nada mal la verdad atlantis ese sigue igual que siempre pero textura diferente pero bueno este pro este para que servía ah para el tenebrius taide este tenebrius ok para dentro el leviatan tinn tinn que es un tinn como diente no ah el lanzable está pro eh está pro 80 daño no tiene tanto daño no tiene tanto daño pero no está mal la verdad dentro lo que cabe eh este es el roo ya me acuerdo de esto lo lanzas y hace explosiones si si para adentro para adentro esto lo voy a vender eh que es esto la máscara perfecto la máscara de titan perfecto el leviatan ambergris que te lo pones y funciona como pociones de básicamente es para pescar adentro uno pociones de pesca unas esponjas por algún motivo harvest part y precious pearl of enchantment material sumo una water oh este es el oh perfecto la waifu es la waifu perros lol que me probé la enchante de venta loco 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 este lo puedo tirar incluso no ocupo dinero sabes ah lol una caña de 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 fuego podré pescar en lava osea puedo hacerme una una un limite ok lol me la voy a hacer voy a ponerla en el bioma para conseguirme joder esencia del caos not bad not bad bueno al final ocuparía también de vuelta otra vez la la perla ok la ocupo la perla pero bueno vamos a hacer el evento de las de la noche la punky moon y la frost moon de una buena vez hacemos de hacemos 7.30 y venga 3 eventos tonto no va a ser tan difícil supongo yo que si le habrán cambiado algo supongo yo por poder por poder y por joder le habrán cambiado algo a los eventos estos pero no creo que era tan relevante como cuando matas al chingado devorador de dioses es así ahí se se pone violento el temario que por cierto se acuerdan que les mencioné que el mundo no me ha guardado la información de vez en cuando pues tenía una chape de de station para aumentar mi mi penetración de armadura y la puse por ahí ya no existe como que el el guardado del mundo falla no sé por qué y bueno tampoco sé si estos enemigos me van a faltar nada lo que sí tengo que matar obligatoriamente es al punky ese sí 122 daño normal se podría decir ok ok nada eso sí de aquí en adelante la compañera esta a la joder como se llame la sirena para el community el community hasta donde yo lo conozco y debería seguir igual es un accesorio que te aumenta estadísticas dependiendo de donde estés no dependiendo del jefe que te enfrentes por ejemplo si peleas contra devorables te aumenta 20% el daño y te aumenta el vuelo regeneración todo muy bien y si peleas contra yaron te aumenta más todavía está muy perra venga amigos no me siguen para nada quiero el punky deberían soltarme una cosa nueva cada uno creo que en el evento de la de la frost moon te sueltan como una lanza que disparaba como bolas de fuego no me acuerdo ya lo checaremos amigos tiene más vida tu 28.000 no que es igual también quiero derrotar el golem muy importante el golem para que se haga la plaga y hacer cosas de plaga joder que nunca había hecho nada de plaga y usar también las armas de Plague of Light golem quiero usar el pandemonio ese aquí está una espada perfectísimo la horseman blade para hacernos la beastful harvest y con esta hacemos the last morning ok pero con esta hacía la la exo blade que no? vamos a hacer la exo blade ahora no me confundas juego no me confundas maldito en serio llevo 17 minutos apenas hay eh soldaron esencia of cinder que por cierto me di cuenta que no se llama cinder se llama ahora sunlight esencia de la luz del sol lol pero bueno para siempre se va a llamar cinder se jode se ha llamado cinder desde que juego calamity así que se jode muchas veces esencia esencia of cinder essence of caos essence of helium punto y se acabó hushas ok un ganchito lo ha cambiado porque si no por otra cosa no tiene nada especial la espada esta bastante pro eh pero yo que se ese perro que pego en el jinete esta cosa quema con 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 cursor flame eh totalmente by the way no tiene sentido pero bueno y la espada está por un montón de debuffos por cierto venom fuego eh potion saben veneno venganse perros me tengo miedo ah ese video es genial ah que por cierto también ya conseguí el corazón de el corazón oscuro el dark head me lo soltó un king slime jodete pero me lo soltó un king slime un king slim igual no lo puedo usar porque ocuparía el 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 lance manipulator para hacernos el draedron head así que pues nada se jode me encanta este mod sinceramente porque que relativamente me lo sé todo sabes y me gusta pensar en que hay gente que no sabe jugar calamity o que juega terraria o directamente lo juega pero no sabe jugar y están viendo este gameplay y seguramente si no conocen calamity no entienden ni mierda lo que estoy diciendo pero a mi me encanta no sé decir muchas cosas y vamos por la mitad del mod apenas sabes draedron head y que el cinder blade y su fruta madre no tengo otra cosa perro no estoy seguro pero debería saltar una cosa diferente cada cada evento tengo mis dudas eh porque esta espada segurísimo la valseful herpes esta si o si la ocupas para hacernos el la exo blade si o si me mientas la he hecho varias veces la joya exo blade no me jodas me preocupa saber con que se hace ahora sabes porque si le quitaron esto igual que a la terratomere significa que ocupas otra cosa que va a hacer vamos vamos ponemos esto ponemos aquí exo veamos exo gladius what the fuck galileo gladius cosmic ship la cosmic ship la madre de dios y la lucrecia ok exo blade la terratomere la archiblade la ok ok le quitaron de crafteo nada mas esa eh que loco la hicieron mucho mas barata entre lo que cabe pero bueno yo que hace me gusta me disgusta me da igual la verdad pero no se me cambio me cambio el rollo que siga estando carisimo así pero que ocupas auric tesla loco vamos a derrotar a jaron para tener la exo blade como si fueras tan buena sabes vea mierda de espada es buenisima true melee sabes osea si pegas con el filo de la espada la mejor espada de todo el juego pero el proyectil es una puta mierda loco increíble una basura loco y como a ver exo scrap ese me parece que otro mod exorcism rogue exotic pheromones ok nada se para invocar a bumble a bumblebeer bueno en la zona bumblebeer se llama dragon folly perro que la matas joder y lo mejor de todo es que lo bueno empieza después de mundor sabes ahí si empiezan lo chido las armas rotas y los jefes mas rotos aún tan 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 que tengo dos de esas espadas no va tan 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 que por cierto me acabo de acordar la sirena debería soltarnos una espada eh no me acuerdo como se llama pero es una espada que parece como una hoja bien rara llámate llámate punkin 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 llámate perro cambie de cara cambie de cara el evento de la punky moon la frost moon y el eclipse se mejoran en el futuro después de derrotar al devorador de dioses no se que harán ahora joder pero se actualiza el eclipse en estos dos eventos la punky moon y la frost moon y bueno antes por lo menos todos tenían como 10 veces mas vida hacían como 10 veces mas daño y iban super rápido es una barbaridad y ahora no se que harán sinceramente a ver esta bien este hace mucho de año eh ok de día pa donde van perros pa donde van pa donde van no corran no corran no corran no corran venga 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 no que muy agresivo no que muy 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 fiel atacándome ya se de día ahí nos vamos pero bueno nada no conseguimos nada especial realmente útil digamos que esto lo que vamos a parar después de mundo así que me me importa ok volamos todo volamos todo volamos todo ahora hacemos de noche de vuelta y ahí hacemos la frost moon que es lo mismo tan 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 taran nada que la frost moon es mucho mas dificil por supuesto tan tan tararan tan porque hay tres mini jefes y los tres sueltan cosas así que eso everscream y no se si lo he mencionado, pero bueno me cambio unos accesorios me quite eh eh el chaleco ese congelado Me puse el De Phil Rune Y el guantelete por el Brain, Rotter Brain aquel Para aumentar el melee Y el daño de igual forma El otro aumentaba todo el daño Pero como solamente voy melee pues me puse este que aumenta Daño melee y velocidad de ataque Que es mejor para mi Tan 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 Esa espada No sirve para nada, ¿verdad? No Me quedé paralizado por algún motivo Que desconozco brutalmente Ven que esta cosa hace mucho daño Si le pego otro melee, miren Uno crujo, amigos Ahora bien, no sé quién suelta Lo que sea que tiene que soltarme, pero yo lo vi Es una lancita que lanza como un fuego verde y rojo Y sí, amigo Te lo estás preguntando Y es una buena pregunta ¿Quién nos suelta? No sé Habrá que buscarlo Y es una buena? Ten 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 Losgrampús esto se aguantan un huevo Loco Bude Bude de Yadims es gracioso que esa sea la espada de Yadims y no sea tan buena como la Ark of the Cosmos oh si sabes capaz que sea super buena y nunca la he probado pero bueno todo puede ser amigos ahora si confiaremos en lo que sea que nos va a soltar nos va a soltar la Ice Queen como siempre así que esperemos ¿saben como sería rotísima? que el proyectil fuera infinito no infinito sino que no no se rompiera o sea que durara 5 segundos por ejemplo y que no se quitara pero hace daño y se acaba eso no está cool amigo bom meto un poquito el daño pero pierdo el ataque de corazón ¿sabes? mala íterra wave 10 ya casi al wave 11 12 ahí está la Ice Queen elf melt la 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 perfecto y hablando de actualizaciones después de Jaron se mejora el eclipse y Motron se hace la cosa más violenta del mundo y nos suelta el Dark Sun el Dark Sun es the next level papá va a ser tu una armadura de silbato guapa y después la de tesla que vale cara como la de grabarilla y recuerden amigos si no han cambiado nada la armadura de Blood de Blood Stone no es tan buena como la de Tarragón bom eh muere perfecto ¿algo? nada igual hay que subir de niveles es lo mismo siempre la Punk y Moon en la Fruz Moon te sueltan objetos pero te lo soltarán mientras más waves lleves así que que sube de nivel rapidito 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 mete perro ok el más tiene knockback 0 estos les da igual ahora que me acuerdo quiero fijarme en una cosa muy importante en la versión pasada derroté a Yaron con el Empyrean Knives ¿existen todavía? una vez que derrotas un jefe con un arma le tienes confianza que te cagas al punto de que a Supreme Kalam mientras la versión anterior no la puede matar con nada que no fuera el arco de Cosmos ya juguete eso que nos falta por cierto en temas de listas estamos haciendo dos eventos perfecto vamos Leviathan justamente perfecto faltaría Astrum Aureus podemos operar contra las Astrum Aureus ya si gustan porque no es tan especialmente importante y creo lo podemos ver por lo menos aunque preferiría no y grabarlo en otro capítulo así hago más capítulos más capítulos que pueda para disfrutar de esta serie con ganas no ok menos muy bien en temas de daño una pregunta que tengo muy importante es que mierda de bonus tengo con esta armadura ah ok ok pero es la misma no se hace lo mismo dice que el rey se activa cuando recibes daño ok también el rey más rápido no se será un boost de rey supongo full tanque con esta armadura y con el corazón de de draedo que es una barbaridad voy a terminar con vallero lo que sea venga catequeta ahí bom 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 la buena venga me va a matar eh si no me apuro bien el silbato en serio ese item rarísimo me saltas en lugar de una arma o lo que sea gracias supongo otra espada de esta no me saltaron nada ninguno de los eventos sirve de nada pero bueno lo hicimos por lo menos que no quede constancia de que no lo hice venga aterrada con muerte no se que lo será pero no me va a alcanzar el tiempo seguro tan 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 chico de día abr mate y no salto nada claro pues nada más chicos lamentablemente Terminamos el capítulo ya aquí Y lamentablemente No fue nada espectacular El evento de la Punkimun y la Frostmure Pero bueno, estamos comentando la lista Me faltaría la invasión de los piratas Llevo todo, el Dark Mage Lo haremos en el siguiente evento de la Old Swarm La Frost Legion, Pirata Invasion Y el Flying Dutchman La 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 Faltaría Astrum, Aureus El Golem Después del Golem, conseguirnos el Caotic Ore, que se llama Scoria, perdón, me pego hipito Y hay que volver a ir ahora mismo Con el Scoria Hacernos un nuevo, no sé, de armadura Martian Madness Martian Souser, el evento De la Old Swarm de Betsy Plager Bright, Goliat El Duque Fisron Ravager Cultista, evento lunar Y Astrum Deus, como haces el evento lunar Antes del Astrum Deus Se invoca automáticamente Mundo, así que eso Y después faltaría lo bueno Profanet Guardian Dragon Folly Providence Celesa Svoid Starwaver Signus Poltergast Old Duque Uy, y el Asset Rain Poltergast La madre de Dios Tiene que estar duísimo El Old Duque Devoreador de Dioses Yaron y Supre en Calamitas Este puto mod Es grandísimo Bueno chicos Gracias a todos por ver Espero que les haya gustado Que nos hayamos divertido Y nada Para despedirnos Y merecen un like Te voy a dejar aquí A mi waifu En la equivalente De la waifu Atentos, atentos Ojo, ojo, ojo Cuidado, ojo, cuidado Ojo, cuidado Vamos en accesorios Y ponemos por aquí El ¿Cómo se llama? Se llama Stor, ¿no? Ojo, cuidado Toma Waifu usa matar Perro Me faltaría también El de la brinzo Elemental No me acordaba Veanla Que bonita Están super monas Las dos Pero bueno Son un poco extrañados Te lo voy a negar Así que nada Gracias a todos Por ver Recuerda dejar un like Y compartir el video Que ayuda muchísimo Y Nos vemos Hasta la Siguiente Adiós Adiós